¿Qué mae? Es pura vida, mae. ¿Qué? ¿Todo bien, mae? ¿Rato sin verlos, bro? Mae, hoy nos dirigimos hacia la Feria del Jocote en la Uruca de Acerví, mae. Me ha ido mucho rato sin verlos, mae. Es que no no he podido hacer videos, mae, por cuestiones de trabajo, cuestiones de de tiempo, mae, mae, mae. Oye, ¿ustedes conocen la Iglesia Puriscal? Vea que chula, mae. Algún día estaría haciendo un video por acá, mae, contándoles la historia y todo lo demás de aquí de Puris, mae. Yo soy de aquí de Puriscal, mae. Bueno, por ahora vivo aquí y aquí tengo mi negocio, mae. Ahí les contaré un poquito más. Y nada, mae. Vamos por la Feria del Jocote, mae. Dice que hay muchas balas que se hacen con jocote. Yo la verdad solo he comido jocotes, mae. En los que no sepan qué es jocote, el jocote es un fruto así dulzoso, mae. Este es. Entonces vamos a ir a la Feria del Jocote en Acerví, mae, a ver qué hay por ahí. Ustedes dicen, vamos a ir a comer jocote solos. No, no, no vamos a ir a comer jocote solos. Vea, estamos con mami. Mami, salude. Hola. Ella es mi mamá. Él es Ronald, el novio de mi mamá y igualmente con Ale. Mami, me trajo pejiballes. No sé si saben qué es pejiballes. Ahorita vamos a comer pejiballes. Y nada, vamos y los vemos allá en Acerví. Mae, estos son pejiballes, mae. No sé si se han comido esta hora. Mami, ¿y la mayonesa qué? No me trajo mayonesa. Pero mae, vean estos pejiballes, mae. Esto es como un jocote, mae. Madre, tuvimos que hacer una paradita porque mi mamá no me trajo mayonesa, mae. Hay un pejiballes sin mayonesa. Mae, no es pejiballes. Entonces voy a buscar por aquí. Ya tengo mi mayonesita. Hola muchacha, ¿qué atiende? ¿Cómo está? Tenemos la mayonesa para los pejiballes, mae. Mae, que no ha comido esa vara, mae. Sinceramente, no estoy. Mira, tuvimos que parar un poco porque aquí es de vueltas y vueltas. De hecho, pusimos weis y decía vuelta a la derecha en 100 metros y solo era una curva nada más. Ya estamos llegando, sí queda un poco lejos hay montaña aquí de lado a lado. Ya llegamos a comer jocote. Yo espero un jocote como este tamaño por lo menos que valga la pena este viaje. A mi mamá le gusta la fotografía. Ahí está ella posando. Señora, madre, ¿cómo ven ustedes? ¿Nos parecemos? Vea. Aquí andamos en esta aventura, mami. ¿Se siente feliz de ver conmigo? Uh, sí. Oiga, después de atravesar montañas, ríos, mares, desiertos, llegamos. Hacía un carro, se hacía un parqueo, madre. Oiga, queda demasiado lejos. Está muy bonito, el clima está muy bonito y todo. Y se ve mucha gente y más, demasiado. Entonces vamos a ver qué hay por ahí. De verdad sí están grandes, ¿verdad? ¿Ya vas ya? ¿Cuál? Oh, a ver, a ver, a ver. Bueno, pero estos son varios pegados. Se marran las bolsitas. ¿Te quiero? Llamo de corazón. Sí. Mira, mi corazón no era mí. Pero esto es una guapil. ¡Guau! ¡Guau! ¡Estos son todos los peces! ¡Estoy extrañando! ¡Es súper roncante! No me decepcionó, va a valer la pena yo venir hasta aquí. Muchísimas gracias. Ma, aquí es roncante de jocote. ¿Qué vale roncante? Ah, esa es la 1500, la de jocote. ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? Es un néctar de jocote maduro bautizado. Néctar de? Jocote maduro bautizado. ¿Y tiene alcohol esto? Sí, señor. Bueno, déjame de este, a ver. Me compré un roncante de jocote. Ahora vamos a probar la... La chicha. A ver qué tal la chicha. Soy todo borracho. ¿Qué hago yo? A ver. Oh, man. Sabe chicha. Voy a llevar chicha también. Oiga, si sigo, vamos a probar, va a terminar. Bueno, borracho puro jocote. Vamos a probar el roncante. Vamos a ver qué tal sabe el roncante. Esto es roncante de jocote. ¿No, man? Ya somos los desvistadores. Somos los desvistadores oficiales. Eso vale 1,500. ¿Cuántos días es el primero? Vamos. Hay un trallito. Hay vino también. Hay vino y hay... Está exquisito. Vamos a probar este, man. Vamos a probar. como nieve de jocote eso que es cajeta cajeta jocote miel de jocote ahora tengo un vino de jocote vamos a probar madre nunca he probado el vino de jocote me dijeron que aquí era un poco frío madre pero aquí está hay mucha gente aquí me acaban de ya paré un poquito con el guaru madre porque ya me tenía un poco mareado ahora tenemos aquí una una nieve es como un tipo de helado de jocote madre también entonces te vamos a probar esto es nieve o helado de jocote algo así vamos a probarlo ¿qué es esta nieve? bueno esto es que helado de nieve esto es como jocote licuado con azúcar algo así muy similar la verdad este no me gustó pero rompope madre está muy 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 bueno rompope el vino y la chicha acabamos de pasar por un puesto de pizza que venden pizza de jocote pero aún no es está lista entonces ahorita nos damos la vuelta a ver si probamos una pizza de jocote más eso va a estar un poco extraño pero bueno ellos la ofrecen vamos se supone que se come hemos encontrado el preciado el preciado líquido para este sol mae esto es lo esencial mae la de los ticos esto es bus de jocote bueno mira que sopa venga caliado compañero le damos caliado la gelatina estamos pasando venga le damos todo lo bueno venga aproveche y lleve jocote bueno me quedo con la chicha oiga ya 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 está pegando esa chicha y todo eso esto es chicha de jocote salud ahhh 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 ya liguee ya liguee y amor a primera vista oiga yo no sé si es la chicha o el rompope pero estos jocotes los veo cada vez más grandes jajja Obviamente nos compramos nuestro bolsón de jocotes y vamos a probarlo, al chile son bien grandes, vamos a ver que tal es estos jocotes, oh madre, si vale la pena venir hasta acá, pero bueno aquí con un delicioso, como el octavo vaso de chicha, eh vaso, como la octava pancha de chicha de jocote madre, me despido desde la uruca de acerrima, desde la feria de jocote, desde la feria de jocote madre, salud, y si tienen el chance de pasar por aquí, lléguese, chao madre, acuérdense de suscribirse, ah madre, nos vemos en la nota, los veo madre, síganme en Facebook, Sandrito Cere, pura vida, chao.